Revelaciones impactantes. La administración Biden y el secreto detrás del globo espía chino. Amigos, en un giro sorprendente, se ha descubierto que la administración Biden intentó mantener en secreto información crucial sobre un misterioso globo espía chino que sobrevoló el territorio estadounidense, específicamente en Montana. Los funcionarios del gobierno demócrata se quejaron en privado, calificando la protesta política desatada por este incidente como desproporcionada con cualquier amenaza que representara para la seguridad nacional de Estados Unidos. Recordemos, patriotas, que este impactante hecho comienza el 2 de febrero de 2023, cuando las autoridades informaron al público sobre el seguimiento de un globo chino sobre suelo estadounidense. Sin embargo, nuevas revelaciones sugieren que la administración de Joe Biden estaba al tanto de este objeto desde el mes anterior. Fuentes confidenciales indican que la intención original era mantener en secreto la existencia del globo y estudiarlo discretamente, sin informar a la opinión pública. En una jugada digna de thriller, se revela que el general Glenn Danrock, comandante de la Fuerza Aérea encargado de defender el espacio aéreo estadounidense, contactó al principal asesor militar del presidente, el general Mark Milley, una noche de enero. NBC, tras conversar con Van Erck, destapa el velo de secretismo que rodea a este episodio. Según las fuentes consultadas, la decisión de mantener la información en silencio se tomó con la intención de salvaguardar los valores de inteligencia relacionados con la búsqueda y el seguimiento del globo. Un funcionario revela que la demora en informar al público tenía como objetivo no comprometer el trabajo de inteligencia que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, se enfatiza que no hubo intención de ocultar este suceso al Congreso en ningún momento. Casi un año después de este intrigante suceso, Duan Danrock alerta al mundo de que el programa de globos chinos sigue activo y que Estados Unidos no ha logrado desarrollar los sistemas necesarios para detectar globos espías de gran altitud antes de que representen una amenaza. Sus palabras resaltan la necesidad urgente de una mejor comunicación entre las agencias de inteligencia. No estamos donde necesitamos estar, advierte Banerj, subrayando la gravedad de la situación. En un giro final, las entrañas del gobierno Biden se exponen, ya que se revela que, en privado, los funcionarios demócratas se quejan de la tremenda desproporción de la protesta política generada por el globo espía chino. Argumentan que la magnitud de la reacción pública no se alinea con la supuesta amenaza que el objeto representaba para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y tú dime, ¿qué opinas? Feliz Navidad y bendiciones de Dios para ti y familia y que bendiga a los Estados Unidos de América.